Nuevamente la famosa cantante, Shakira se colocó en boca de todos después de que un famoso periodista de espectáculos ventilara el despido injustificado que cometió contra uno de sus cocineros, quien se habría negado a calentarle comida durante la madrugada. Después de lanzar su sencillo El Jefe, una colaboración con fuerza regida, la artista nacida en Colombia volvió a dar de que hablar tras señalar a su expareja, Gerard Piqué, por despedir de manera injustificada a la nada de sus hijos, Milán y Sasha. Ahora es ella la que fue ventilada por un experto en temas de la farándula. En una entrevista para el medio Espejo Público, el periodista de espectáculos, Javier Seriani, conductor del programa Chesmineolac, ventiló que Shakira despidió de manera injustificada a uno de sus cocineros. Sus declaraciones inmediatamente se volvieron virales. Resulta que Javier Seriani dijo que en una ocasión Shakira organizó una comida para 17 personas, por lo que el cocinero implicado estuvo gran parte de su jornada atendiendo a los invitados. La polémica se presentó durante la madrugada del día siguiente. De acuerdo con las declaraciones del conductor de Chesmineolac, uno de los invitados quería que el cocinero calentara un pollo durante la madrugada. Al parecer el experto en cocina se negó provocando el enojo de Shakira, quien inmediatamente lo despidió. Un domingo, habían cocinado para 17 personas y ella quería que se calentara un pollo a las 2 de la mañana y él le dijo, No puedo más, no voy a hacerte el pollo. Automáticamente los echó a las 6.30 horas y los dejó en la calle, contó el periodista.